Gerardo Lamas Pombo, regidor del municipio de Toluca, afirmó que hay muchos pendientes en la administración del presidente Guillermo Legorreta Martínez, como lo es el proyecto del Teatro de la Ciudad de Toluca. El Teatro de la Ciudad fue un proyecto en su momento que tratamos de impulsar con recursos federales, que estuvo muy cerca de darse y por ahí por alguna cuestión se atoró. Lamas Pombo aseguró que el dinero para la construcción de este gran proyecto se utilizó para hacer mejoras al calvario del municipio de Toluca. Fue una propuesta de un servidor, construirlo en la pasada administración, en la administración que termina, se prefirió mover ese dinero para arreglar el calvario, se hicieron obras en el calvario y bueno, también eran necesarias, yo era de la idea que era más necesario el teatro de la ciudad. Finalmente, el regidor de Toluca espera que con la nueva administración se dé un seguimiento puntual a este ambicioso proyecto, ya que de ser factible sería el único teatro de la ciudad que cuente con una fosa de ópera. Susana Cerrato, Meganoticias.